Estas jornadas de la calidad de datos somos todos que está realizando la dirección de análisis estratégicos son muy importantes para las direcciones locales porque de primera mano la doctora Alexandra y su equipo escuchan todas las inquietudes que tenemos desde lo local al respecto. Hacemos la invitación para que estos ejercicios de fortalecimiento se continúen dando y también la articulación entre las diferentes dependencias para lograr una calidad de datos para la inquietud. Hoy estuvimos en la jornada de la calidad del dato de todos en Rafael Uribe Uribe. Aquí fue importantísimo la implementación del CIRVE web. Nos llevamos varias dudas y aprendizajes acerca de algunas variables que no se contemplaron inicialmente, pero también adelantos en la gestión documental necesarios para que las historias sociales ya puedan contar con testigos documentales que puedan hacer referencia a la información y los datos de la persona se encuentran modernizados en nuestra nueva plataforma de CIRVE web. Muchísimas gracias a todos los que vinieron hoy a esta capacitación. Creo que nos llevamos a aprendizajes muy grandes y podemos seguir modernizando y manejando el CIRVE web a futuro. Bogotá tiene mucho que contar. Gracias por ver el video.